La Delegación de Urbanismo y Movilidad actúa estos días en la entrada desde la autovía 7 a la urbanización Aldea Beach, que conecta directamente con el remodelado vial de Martagina, tras la petición realizada por parte de los vecinos. Y es que tras la revitalización de las obras abandonadas de esta zona, desde urbanismo, que ha hecho posible la regeneración de esta vía de dos carriles en cada sentido, ahora, como explica el edil de esta área, Marco Ruiz, se trata de homogeneizar el aspecto del primer tramo de entrada y salida de la autovía con el nuevo trayecto. Por este motivo se están realizando trabajos de pintura de la señalización de tráfico, así como pasos de peatones, se ha creado una rotonda provisional y se están colocando badenes para reducir la velocidad de los vehículos, ganando en seguridad para los vecinos que habitan y discurren en esta zona de nuestro término municipal. También y justo en la entrada y salida de Aldea Beach se realizarán estos mismos trabajos de señalización horizontal para que tenga una clara visibilidad para los vehículos. El nuevo tramo pues tiene que estar, como no puede ser de otra manera, conectado con el tramo primitivo, el tramo primero, y que tenga pues una estética similar y unas condiciones de seguridad similar. El tramo antiguo, por el hecho de ser más antiguo, pues tenía también, soportaba menos tráfico, ¿no? Entonces tenía menos condiciones de cara a la seguridad y una imagen pues un poco más deteriorada, que con esta actuación pues conseguimos homogeneizar la imagen y homogeneizar las medidas de seguridad al máximo de seguridad, que lógicamente es lo que hay que intentar. También se están realizando aquí una importante obra, un bloque de piso pues ahora mismo puede ser más grande que se está haciendo en el término municipal, que una vez que termine ese bloque, lógicamente su frontal, pues ellos estarán obligados a repintarlo, a lógicamente poner sus pasos de peatón y sus medidas correctoras, que la obra pues está generando unos perjuicios de cara a la suciedad, que en el momento que terminen desde la delegación de urbanismo se le va a exigir que el vial se quede todo perfectamente, tanto lo nuevo, lo antiguo, como lo que ha sufrido obra últimamente. Desde urbanismo se continúa dando respuesta y mejorando cada rincón del municipio, como en este caso, ya que se trataba de una petición del conjunto de personas que residen en esta área de Manilva.